Barcelona sueña con el regreso de Leo Messi, apuntan desde España. Y es que el argentino, luego de la eliminación de la UEFA Champions League, al parecer ya se habría cansado y no va a renovar con el equipo de París. Barcelona le ofrece un regreso para que de esta manera termine siendo un socio del equipo. Bueno, pues esta es una opción muy interesante. Además también el equipo tiene otras ambiciones, no solo traer a la pulga, están buscando a un lateral y suena con mucha fuerza la posible llegada del portugués Joao Cancelo. El futbolista se encuentra en Bayern pero le pertenece a Manchester City. Los blaugranas harán una oferta por el lateral, lo aseguran desde España. Así más o menos se está viendo el próximo mercado que ya planea Barcelona para rescatar la próxima temporada. La Premier League le da el reconocimiento al mejor futbolista del mes de febrero, a Marcus Rashford. Luego de que Manchester United estuviera imparable durante todo ese mes, ganando todos los partidos cuatro en total en el mes de febrero, Marcus Rashford marcó un total de cinco goles en todo este mes, por lo que han decidido otorgarle el premio al mejor futbolista de ese mes. Cabe recalcar que esto en la historia no se había repetido más que Mohamed Salah, ganar en una misma temporada tres veces el MVP del mes. Rashford está haciendo historia con los Red Devils. Luego de la eliminación de Paris Saint-Germain comienzan a sonar nuevos nombres para su proyecto. Ahora suena la idea de traer a Harry Maguire en sus filas. Una operación que les costaría alrededor de 58 millones de euros y que en su momento fue círculo de muchas burlas en Manchester United y ahora Paris Saint-Germain podría llevárselo. Esto tomando en cuenta la posible salida de Sergio Ramos. Además también el equipo parisino está buscando cambiarse de casa y dejarían el Parque de los Príncipes, ya que quieren comprar ni más ni menos que el State de France. Este estadio icónico que tiene una capacidad de 80 mil espectadores, por lo que de esta manera ofrecerán la cantidad de 600 millones de euros, lo han asegurado esta mañana desde Francia. Veremos qué pasa, son las próximas inversiones de París. Se hace oficial la denuncia en contra de Barcelona por comprar árbitros. Esta mañana la Fiscalía ha hecho 100% oficial esta denuncia y ya se inician todas las investigaciones. El caso Negreira de que Barcelona le pagó a los árbitros, donde involucra también a Josep María Bartomeu y Sandro Rusil. La Fiscalía ha decidido acusar a Barcelona esto por mantener pagos para los árbitros para que puedan favorecerlos en distintos partidos a lo largo de los últimos años. Bueno, pues ahora ya ha salido la denuncia oficial y muy pronto sabremos si hay una sanción. Continúan los problemas con Paul Pogba y ahora no es por la lesión, sino más bien esto debido a mala conducta. Y es que el futbolista francés regresó contra Torino el 28 de febrero de una lesión muy larga de casi un año. Pero ahora han decidido sancionarlo, ya que en el partido contra Firburgo no se presentó a tiempo para los entrenamientos y para las charlas, por lo que Allegri ha decidido suspenderlo. Los próximos dos partidos no podrá disputarlos el francés, uno muy importante contra la Roma, y de esta manera se confirman más problemas en torno a Paul Pogba. En rueda de prensa, Carlo Ancelotti ha confirmado la baja de su pieza Karim Benzema. El delantero centro que ha venido con una lesión que lo deja fuera un partido, a veces dos, el futbolista no está al 100% en los últimos encuentros, por lo que ya se confirma que un golpe en el tobillo lo deja fuera del partido en contra de Espanyol. Pero esperan que con esta recuperación puedan tenerlo de regreso para el partido contra Liverpool de los octavos de final de la Champions League, y de esta manera lo confirmó Carleto Ancelotti.